Y bueno, no olviden conectarse a Imagen Televisión a través de nuestras distintas plataformas digitales, ya lo saben, en Twitter, arroba Imagen TVMX, y también estamos en Facebook como Imagen Televisión. Tampoco olviden que nos pueden ver y disfrutar de esta señal desde Tijuana hasta Cancún a nivel nacional por la señal 3.1 de su televisión nacional y en las distintas plataformas de cable. Y esto, esto es parte de lo que ustedes y yo vamos a platicar el día de hoy. Y las de hoy comienzan a llenarse ya los mercados para la escena de año nuevo. ¿Cómo andan los precios, eh? Se los preguntamos. Les vamos a contar desde el mercado de Jamaica, pues, ¿cómo anda la cosa y cómo afecta el bolsillo? Y agárrense bien porque ahí vienen los aumentos. Le contaré qué productos les saldrán más caros este 2022 porque sí, sí va a haber aumentos. Y la tristeza en esta época del año es común y no solo son problemas cotidianos. También tiene que ver con el invierno. Expertos nos dicen qué hacer para combatir la depresión estacional. Y en más información, López Obrador compartió sus deseos para año nuevo. ¿Qué quiere para el próximo año? Le cuento en un momento, ¿cómo no? Y bueno, como lo pueden ver, tenemos mucha información para ustedes, pero antes les recuerdo que ustedes y yo estamos conectados a través de las redes sociales de manera directa. Me encuentran en Twitter, en arroba e iramhurtado. También andamos en Instagram como iram-hurtado. Y en Facebook nos encontramos y nos leemos como iramhurtado medios. Y ahora sí, háganos directamente con las noticias. Yo les quiero preguntar aquí ahorita. ¿Ya tienen todo listo para la cena de fin de año de mañana? ¿Algunos precios de verdad están por las nubes? Cuéntanos, mi querido Ricardo Vitale, ¿qué fue lo que encontraste? Buenas tardes. ¿Qué tal, Irán? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a los amigos de Imagen Televisión. Los encontramos aquí en el mercado de Jamaica. Ya estamos prácticamente a un día de abandonar el 2021 y darle la bienvenida al 2022. Y bueno, pues la gente ya tan temprana ahora están ya viniendo a comprar todos los aditamentos, todos los ingredientes para esta cena tan rica de fin de año. Pero también quienes venden todos los ingredientes, pues ya están dispuestos y desde muy temprano, pues ya listos para recibir a toda la clientela, a todos los marchantes, como así les dicen, para venir a comprar los ingredientes. Estamos aquí con el dueño de este local, señor. Su nombre es muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo con Irán Hurtado. Platícanos un poquito de cómo está la venta últimamente para ustedes y qué es lo que más vienen a comprar la gente aquí a su local, en el mercado de Jamaica. Su nombre, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Pérez. Estamos aquí en el mercado Jamaican, en el local 37, 38. Pues ahorita, para este fin de año, la gente está buscando mucho para hacer el maíz, para hacer el pozole, que es el maíz pozolero que tenemos y la tostada casera. Mucha gente todavía hace un poco de bacalao y tenemos también lo que es la nuez. ¿Cómo está la nuez? Pues la nuez, ahorita la estamos manejando a 85 pesos el cuarto, ¿sí? Están ocupando ahorita mucho la nuez, la almendra, las pasitas para hacer sus ensaladas y todo ese tipo de cosas. Ahorita hay un poco, muy poco de gente, pero esperamos que más adelante se componga más esto. Y platíquenos, ¿qué tipo de bacalao es el que tiene allá? Ese tipo de bacalao es bacalao campeche, no tiene pellejo, no tiene espina, es pura carne, pura carnita, está muy bueno. Y es lo que la gente está ocupando ahorita para hacer su cena. Está el bacalao, vimos también allá el maíz pozolero, ¿cómo está el kilo de maíz? El maíz pozolero, estamos trabajando tres tipos de maíz, de 25 pesos, 30 el kilo y 32 el kilo. Perfecto. Pues, Irán, vamos rápidamente a escuchar lo que nos comentó la gente que vino a comprar aquí al mercado de Jamaica, lo que nos platicó sobre lo que van a cenar esta noche. Vamos rápido a verlo y ahorita regresamos aquí. Estuvo muy elevado todo, que ya no sigan aumentando los precios, porque la verdad está muy elevado todo. ¿En cuánto a la verde y en cuánto a la negra? 80 de roja a 90 de la verde. ¿Hay gente que viene a comprar el kilo o ahí compra medio kilo? El lado nos pide un cuarto, medio kilo, 400 gramos, vendemos todo lo que quiera. Sí, definitivamente los precios están muy altos. Bueno, pues prácticamente la gente ya está en los preparativos para la cena de Navidad. ¿Ustedes qué van a cenar el día de hoy? Platíquenos rápidamente. Pues estamos pensando también en pozole ahorita, porque pues en Navidad pues fue el bacalao. ¿Pozole rojo, blanco, verde, cuál? Blanco y rojo, claro que sí, con sus respectivos. También tenemos el guajillo, chile de árbol, la tostada. Pues muchas gracias y que tenga usted un excelente inicio de 2022. Irán, es el reporte que tenemos desde el mercado de Jamaica. Nosotros nos retiramos y estamos al pendiente desde las calles de la Ciudad de México. Un abrazo a todos ahí en el estudio. Muy, pero muy, muy buenas tardes. Gracias, mi querido Ricardo Vitella. Pues sí, a comparar los precios. Si ustedes también detectan alguna anomalía o de plano que algún vendedor se quiera pasar, lo puede denunciar, ya lo sabe, en la Profeco. Y ahora sí, prepárense, porque en el 2022, ¿qué creen? El SAT va a ajustar impuestos. Sí, sí va a haber aumentos. ¿Cuáles? Aquí se los contamos. A partir del 1 de enero, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, aumentará 7.37%, lo que provocará aumentos al precio de productos de alto consumo. Uno de ellos son los cigarros, cuya cajetilla de 20 aumentará más de 5 pesos. También subirá el costo de los refrescos. Los de cola, de un litro, incrementarán casi 2 pesos, mientras los de sabor, de dos litros, un peso con 40 centavos. La gasolina será otra afectada. El litro de premium costará 24 pesos, es decir, 1.65 pesos más. En tanto, la magna subirá 1.50 por litro. Pero no todos serán aumentos. El sector primario, como la agricultura y ganadería, estará exento de pago de ISR, siempre y cuando sus ingresos anuales no superen los 300 mil pesos. Lo que sí tendrá tasa cero del IVA, serán los productos de higiene femenina y los alimentos para animales. Para Imagen, Paola Delgado. Pues ahí están, algunos de los servicios de los productos van a subir el próximo año. Y además de los ajustes a impuestos, también el SAT reforzará su sistema que impondrá varias multas. Por ejemplo, al cumplir 18 años, será obligatorio inscribirse al RFC. Así es. Los mayores de edad con actividad empresarial que no lo hagan, pagarán hasta más de 11 mil pesos de multa. Otras multas también serán para funcionarios del SAT que no omitan resolución del Código Fiscal de la Federación y también para las sociedades que declaren pérdidas mayores a las reales. También habrá sanciones por facturas canceladas fuera de plazo. Costará de 5 al 10 por ciento del monto de cada una de las facturas enviadas. Los errores en las declaraciones anuales se van a multar por hasta casi 135 mil pesos, así como la simulación de comprobantes fiscales digitales por Internet. Así el SAT con todo. En otros temas, está listo el menú que van a servir en el Torito en este año nuevo. Las personas que sean remitidas por no pasar el alcoholímetro van a cenar. Ahí les va, muchachos. Tomen nota, espagueti a la crema con salchicha, pavo a los tres chiles, ensalada de manzana con durazno y para combatir el frío y la cruda, ¿por qué no? Un ponche caliente. Pero de verdad, no queremos que pruebe esta cena, no queremos que vaya ni siquiera a oler el menú. Por favor, recuerden que estas fechas es primordial manejar con cuidado y no beber si va a conducir su automóvil. También recuerden, el alcoholímetro en estos días está funcionando todos los días, todo el día y triplicaron los puntos de revisión. Así que mejor tome un taxi. Y si piensa usar transporte público, que no le cierren el metro o el metrobús, bien abusados y abusadas. Estos son los horarios que tendrán en año nuevo. El metro dará servicio hasta las 11 de la noche el 31 de diciembre. El último abordaje será a las 10.30 pm. Para el primero de enero, todas las estaciones iniciarán operaciones a las 7 de la mañana. El servicio concluirá en el horario habitual. El metrobús cerrará a las 11 de la noche previo a recibir el año nuevo. El primero abrirá a las 7 de la mañana. Atención usuarios del trolebus, el servicio concluirá a las 10 de la noche. El primer día de 2022, las operaciones iniciarán a las 6 de la mañana. A las 11 de la noche del 31 de diciembre, el cablebus cerrará sus puertas. El primero de enero, reiniciará operaciones a las 7 de la mañana. El tren ligero concluirá su servicio a las 10 de la noche y a las 7 de la mañana nuevamente podrán abordarlo. Tanto el 31 de diciembre como el primero de enero, los camiones RTP concluirán operaciones a las 11 de la noche. Ecovici terminará el servicio a las 12.30 de la noche y lo reanuda a las 7 de la mañana del primero de enero. Para Imagen con Información, de Teresa López Gutiérrez. Para que tome sus previsiones. En más información, balean a un conductor cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este hombre fue asesinado por al menos 15 pactos de bala en la colonia Peñón de los Baños. Esto en la alcaldía Venustiano Carranza. Una mujer fue detenida, por cierto, cerca de este lugar con una subametralladora, imagínense. Mientras, otros sujetos más huyeron. Testigos aseguran que la víctima es menor de edad y buscan ya a los responsables de este crimen. También aquí en la Ciudad de México, en Más Información Metropolitana, detuvieron agentes de la Fiscalía Capitalina al exlíder del PRI, a Cuauhtémoc N. ¿Se acuerdan de este señor? Él es acusado por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. En marzo, la fiscal Ernestina Godoy anunció que después de una revisión rigurosa de la averiguación previa, se ordenó ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación y el día de hoy ya fue detenido. Vamos a dejar la Ciudad de México, vámonos ahora a Puebla, allá los taxistas de aplicación colapsan. ¿Qué está pasando por allá, Cintia Coliote? Cuéntanos, por favor. Muy buenas tardes, los saludo desde la capital del estado de Puebla. Y es que donde esta mañana conductores de diversas plataformas digitales se manifestaron para mostrar su inconformidad por el acuerdo de tarifas máximas establecidas en esta temporada decembrinas por el gobierno del estado. Fue en punto de las 7.30 de la mañana cuando decenas de conductores de Uber, Cabify y Didi decidieron cerrar totalmente la circulación de una de las arterias más importantes de la ciudad, originando que no hubiera paso hacia el norte, sur, poniente y oriente de la Angelópolis. Este cierre de la China Poblana originó que miles de personas tuvieran que caminar para llegar a su destino. Para liberar este punto, pues llegaron elementos de la policía estatal, lo cual destató un enfrentamiento entre los conductores y elementos de la policía. El saldo de este operativo fue una persona detenida y dos vehículos remitidos al corralón. Es de toda la información desde el estado de Puebla. Regreso contigo. Muy buena tarde. Gracias, mi querida Cinta, con la información desde Puebla. Y pues sí, están en su derecho a manifestarse, pero también lo que es cierto y es verdad es que las tarifas de estas aplicaciones en estos días estaban por las nubes. En más información, sujetos armados agreden a dos policías en Fresnillo, en Zacatecas. Los oficiales atendían el reporte sobre un auto abandonado cuando los agresores dispararon contra ellos en repetidas ocasiones. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército encabezan el operativo para dar con los responsables y establecieron diversos retenes en las salidas de la cabecera municipal. Y mientras tanto, ¿qué ocurre en Guanajuato? Allá inició la entrega de cuerpos tras la masacre en Silao. Luis Negrete, tú tienes todos los detalles. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes. Irán, buenas tardes. Los cuerpos de las personas que fueron ejecutadas la noche del martes en la comunidad de la aldea municipio de Silao, Guanajuato, ya comenzaron a ser entregadas a sus familiares. Se trata de una adolescente de 16 años y de un niño de un año 4 meses, los cuales son víctimas colaterales de un ataque a balazos en la calle 20 de noviembre de esta comunidad. Tenemos miedo, perdemos seres queridos, niños inocentes, gente que nosotros queremos. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde están todos? Irán, sobre este caso, la fiscalía se ha mostrado hermética a dar detalles de la investigación, pero el que sí habló fue el alcalde de Silao, Carlos García, el cual aseguró que esta masacre es producto de un ajuste de cuentas entre personas que se dedican a la venta de droga en esta zona. Es mi reporte de Silao, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Luis Negrete, con toda la información desde Guanajuato, que desafortunadamente no hay día, no hay día que demos una noticia de este tipo que provenga de aquel estado. Pero vamos a cambiar de temas, mejor vámonos con mi querida Adriana Treviño, que nos tiene toda la información del pronóstico del tiempo. Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Luis Negrete. La temperatura hay que considerarlo. El resto de nuestro país son condiciones mayormente estables. También se espera un descenso de temperatura hacia la mesa del norte y la mesa central, pero esto será a partir de este domingo, especialmente sobre el noreste y sobre el centro del país, cuando este sistema frontal comience a recorrer prácticamente esta porción de territorio, así que espero que lo vaya considerando. Ahora veremos cuáles son las condiciones que esperamos los próximos cinco días en algunos puntos del territorio nacional. Para la Ciudad de México, hoy un cielo despejado con máxima de 25. Se mantiene muy similar el día de mañana con una temperatura mínima de 14 grados por la noche. Sábado con 25, domingo 23. El lunes esperamos 23 grados con mínima de 14 y un cielo despejado. Ahora las condiciones que esperamos en Los Cabos, 27 grados el día de hoy y el día de mañana. Mañana con probabilidad de algunas lluvias, la temperatura mínima será de 19 por la noche. Sábado con 25, domingo 26. El lunes esperamos un cielo despejado con máxima en 27 y la temperatura mínima en 19 grados. Para Tampico, un cielo despejado el día de hoy con máxima en 28. Se mantiene 28 para el día de mañana con mínima de 24 por la noche. Sábado con máxima en 31, domingo baja la temperatura por este sistema frontal. Tan solo una máxima de 23 y el lunes esperamos una máxima de 20 y la temperatura por la noche será de 18 grados. Para Puerto Vallarta, un cielo despejado este jueves con máxima en 28. Viernes y sábado con 27, domingo 28 grados. El lunes con 29, cielo despejado y la temperatura mínima por la noche será de 22 grados. Las condiciones en Acapulco con un cielo despejado los próximos cinco días. Las temperaturas se mantienen constantes entre 30 y 31 con temperaturas mínimas de 24 a 23 grados por las noches. Y por último, las condiciones que esperamos en Cancún. 30 grados el día de hoy con cielo parcialmente nublado. Mañana máxima de 29 con una mínima de 26 por la noche. Sábado se mantiene 29 grados, domingo con 30 y el lunes con probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima será de 26. Y ahora les quiero preguntar, ¿sabían que puede nevar en el desierto? Aunque parezca increíble, bajo ciertas condiciones meteorológicas y de manera extraordinaria, la nieve sí puede cubrir las dunas de zonas como el Sahara. En enero de 2021, su paisaje se pintó de blanco por cuarta vez en 40 años. Las otras tres nevadas ocurrieron en 1979, en 2016 y en 2018, cada vez más constantes. Irán, con esta información regresamos contigo. Y bueno, ya en otros temas. Andrés Manuel López Obrador reveló, pues, ¿cuáles son sus deseos para este 2022? ¿Qué quiere el presidente? Aquí se lo decimos. Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia. El deseo es que haya menos pobres y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para algo indispensable. Este año nos fue mejor. Ese es mi balance que el año pasado. Y el que viene va a ser un año todavía más bueno. Tengo fe en el porvenir. Y no hay que perder la esperanza. Bueno, en lo de la pandemia todos estamos de acuerdo. En su última mañanera del 2021, López Obrador también se pronunció por el fortalecimiento de la riqueza cultural de los mexicanos. Hizo un llamado a las familias mexicanas a procurar reunirse con cuidado. El presidente informó que va a viajar a Palenca, Chiapas, este fin de año, y se quedará a cargo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero la pandemia no descansa. Cofepris autorizó uso de emergencia de la vacuna Abdala contra el COVID-19. Este fármaco, de origen cubano, por cierto, es el décimo aprobado por nuestro país. Abdala requiere de tres dosis, una cada 14 días, y demostró una eficacia de 92% frente a la enfermedad sintomática, 100% en la prevención de la enfermedad severa y también del fallecimiento de vacunados. Y vamos a ver cómo andamos. Los números, las cifras, en las últimas 24 horas se registraron 5,290 nuevos casos de COVID-19, así como desafortunadamente 188 muertes. México casi alcanza los cuatro millones de contagios y también casi 300 mil personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Y ante estas terribles cifras, niega Claudia Sheinbaum que la Ciudad de México está enfrentando una cuarta ola de la pandemia. Aseguró que aunque hubo un ligero incremento de casos positivos, las hospitalizaciones se mantienen estables. Y escuchen esto, por favor. Julio del 2022 es la fecha límite que estableció la Organización Mundial de la Salud para tener vacunada al 70% de la población mundial. Su director, Tedros Adhanom, sentenció que es momento de superar el nacionalismo a corto plazo y proteger así las poblaciones y las economías contra futuras variantes, todas, de todos los continentes. Precisó que garantizar que los nuevos tratamientos para hacer frente al COVID-19 estén disponibles en todos los países es otro de los objetivos para el 2022, porque si no hacemos esto, no va a ser Omicron, va a ser otra y otra y otra y otra variante y así hasta que todos estemos vacunados. Pero los casos positivos de COVID-19 no paran. Tan solo en América aumentaron un 50% en la última semana. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, los decesos también incrementaron en un 11%. Estados Unidos, Canadá y Argentina son los países con el mayor número de contagios. Pero bueno, en otros temas, vamos a pasar a otras cosas. Sin pensarlo dos veces, ella dijo adiós a su vestido de novia, una decisión que llegó al corazón de miles de personas y esta es su historia. Gloria no pudo cumplir su sueño de casarse con su exnovio. Ya tenía el vestido y la fiesta casi lista. Después del incidente, tomó una decisión y conmovió las redes sociales. Regaló su vestido de novia en internet con la esperanza de que alguien cumpliera sus sueños e ilusiones. Nada más lo hice porque yo quería ser feliz a alguna chica, quería ser feliz a alguien como yo en su momento lo fui y pues nada más eso, lo único que pensé. Aplaudieron la iniciativa de Gloria y recibió muchas solicitudes. El vestido encontró a su dueña ideal, quien ahora podrá caminar al altar llevando un hermoso vestido. La ganadora y futura novia es Mónica Loesa, quien al enterarse de la noticia se emocionó. Gloria se siente satisfecha al saber que una joven podrá cumplir su sueño llevando un vestido de novia. Me siento emocionada, me siento emocionada con ella, todavía le faltan muchas cosas que a ella le hace falta para su boda, para la iglesia, para la religiosa, le hace falta muchas cosas y yo emocionada. Yo estoy feliz, feliz, es algo que a lo mejor yo no lo logré hacer, no llegué a ese paso. A la noble acción de Gloria de regalar su vestido, se unieron más personas para los preparativos de la boda de la joven ganadora. Con imágenes de Ángel Novello, para Imagen informó Flor Castillo. Un abrazo y un beso para ti, mi querida Gloria, seguramente no fue una decisión fácil. Mientras tanto, hacemos una pausa, no se vayan porque al regresar, expertos nos dicen cómo combatir la depresión estacional, esa tristeza que se siente particularmente en esta época del año. No se vayan, continuamos con mucho más aquí en la segunda emisión de Imagen Noticias. Y ya estamos de vuelta con más información, yo soy Iram Hurtado, si en casa están comiendo que tengan un excelente provecho. La tristeza en esta época del año es común y no solo por los problemas cotidianos, también tiene que ver mucho con el invierno, es la llamada tristeza estacional. La salud mental puede verse afectada por la temporada invernal, se le conoce como depresión estacional. En una parte tiene que ver claramente identificado, lo sabemos, con la cantidad de luz que hay en el día y que en diciembre son los días más cortos. Y la otra es la parte social, todo esto que esperamos que se suceda alrededor de las fiestas de diciembre, desde la Guadalupana hasta el Día de Reyes, que es nuestra gran fiesta mexicana, esta revisión o cosas que se suceden o no se suceden, o se suceden pero no como nosotros hubiéramos querido o pensado, vienen a ser factores que contribuyen en muchos casos a que aparezca la depresión. Entre 2019 y 2020 hubo un incremento en los suicidios consumados al pasar de 6.808 a 7.818. Los jóvenes de 18 a 29 años tienen la tasa más alta con 10.7 suicidios por cada 100.000 personas. Por sexo, los hombres tienen una tasa mayor a las mujeres, de 10.4 por cada 100.000 contra 2.2. Desde luego, todo es prevenible o casi todo es prevenible. ¿Cómo? En tres esferas. En la esfera física, en la esfera mental y en la esfera social. A nivel físico hay que mantenernos activos con actividad física, hay que mantenernos con alimentación saludable, tomando agua. A nivel mental hay que tener espacios para nosotros mismos, reconocer nuestras emociones, expresarlas. No hay que confundir la tristeza con depresión. La tristeza es una emoción común que puede sentir cualquier persona, pero si esta se prolonga por más de 10 días, hay que poner atención y buscar ayuda profesional para controlar las emociones. La pandemia por coronavirus, más que aumentar la aparición de trastornos mentales, los hizo más visibles. Hubo un reacomodo en todo esto. En realidad, los trastornos mentales eran algo que ya venía siendo una pandemia. Lo que hizo el coronavirus fue hacer visible lo invisible. Desde antes ya teníamos un problema de altas prevalencias de depresión, de ansiedad, de consumo de sustancias, incluso de suicidio en jóvenes. Y al día de hoy, lo que hizo fue desvelarlo. Lo que hizo fue hacerlo visible. Niñas y niños con una prevalencia menor que los adultos también pueden deprimirse y en lugar de mostrarlo con tristeza, puede ser con ira y aislamiento. En todos los casos y en todas las edades, la depresión estacional o cualquier tipo de depresión puede curarse. Se cura la depresión. Tenemos muchas maneras. Hay tres tipos de tratamientos para la depresión. Uno es el psicoterapéutico, otro es el farmacológico y otro es el combinado. La decisión la toma el médico, la toma el psicólogo de cuál es el tratamiento para cada persona. La línea de la vida, el teléfono del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la línea de atención psicológica de la UNAM, LOCATEL o el 911, son algunos teléfonos para empezar a recibir ayuda. Para Imagen, Abraham Nau. De verdad, si ustedes sienten que necesitan ayuda, no por la pena, no por el miedo, dejen de pedirle. Se calcula que una persona tarda hasta siete años en recibir ayuda necesaria psicológica o psiquiátrica. Siete años que pudieron haber sido muy buenos para ustedes. Ahora, si buscan actividades para hacer en los días que le quedan de vacaciones, aquí le tengo una muy buena opción para ustedes y para su familia. Esta exposición tiene por nombre México se mueve y la nombramos así porque son bailarines de distintas partes del país, tomando distintos espacios como pueden ser las calles, las calles de la ciudad, de distintas ciudades y el transporte como puede ser el metro. Los siguientes meses la fachada del circo volador se convertirá en una galería al aire libre, bailarinas y bailarines tomando los espacios cotidianos. He tratado de que las fotografías no solamente sean estéticas, bellas, por el bailarín o por el espacio, sino que cuenten una historia. Y entonces eso me llevó a pensar en cómo podíamos reflexionar a través de ellas y eso quizás fue lo que nos llevó a reflexionar, por ejemplo, en Poblanos en Danza, en La Caída o en el caso de Sueños de Bailarina, el cómo aspiramos también desde niños a ser artistas. Entonces se volvía a contar pequeñas historias. Entre la muestra hay algunas de series que se han hecho virales, como Posme Salto en Danza, una fotoprotesta de cuando aumentaron el precio del boleto en 2013. Posme Salto en Danza, que en su momento llamó mucho la atención porque era una fotografía protesta para protestar por el aumento en la tarifa del metro en la Ciudad de México y que funcionó muy bien porque fue una manera en la que la gente pudo asimilar ese tipo de activismo de otra forma. O también Poblanos en Danza, propuesta a partir de los memes surgidos por las caídas de poblanos en la ciclovía de la ciudad. Fue una cosa mucho más lúdica a partir del evento de los poblanos que se caían en la ciclovía y que llamó mucho la atención mediáticamente, muchos medios estuvieron interesados y bueno, pues que ha permitido dar a conocer proyectos más serios o fotografías más serias, digamos, de mi trabajo. Sin costo alguno para aquellas personas que quieran conocer la exposición, lo único que tienen que hacer es ir al Circo Volador ubicado en Calzada de la Viga 146, Colonia Jamaica, en la Alcaldía Venustiano Carranza. La danza es el movimiento y quizás una de las cosas más esenciales en el ser humano es poder manifestarse a través del movimiento en danza. Lo hacemos en las fiestas, lo hacemos en los rituales. Está presente para mostrar nuestra alegría, nuestra tristeza. Está de manera esencial en el ser humano. Para Imagen, Abraham Nava. Pues ahí está, una opción más para ustedes y para su familia en estos días de descanso. Hacemos una pausa, no se vayan, continuamos con mucho más aquí en la segunda emisión de Imagen Noticias. Y ya estamos de vuelta con más información. Yo soy Ira Mortado y continuamos con más noticias. Últimas horas, ¿eh? Ahora sí, lo último que le queda a este 2021. Hoy se termina la verbena popular en el Zócalo Capitalino. Ricardo Vitella, cuéntanos cómo va toda la situación por allá. ¿Cómo va la gente? Cuéntanos, por favor. Gracias, Irami. Regresamos a las calles de la Ciudad de México. Y tú lo comentaste, faltan horas para que termine este año, pero también faltan poquitas horas para que ya la verbena navideña que fue instalada aquí en el Zócalo Capitalino y que iba a terminar la siguiente semana, pero por cuestiones de pandemia, por cuestiones también de evitar tantos contagios, pues se redujo una semana antes y la gente pues está aprovechando, no está tan concurrido como el día de ayer, como la noche de ayer. La gente está aprovechando estas últimas horas de esta verbena navideña. La gente que quiere ingresar al carrusel, la gente que quiere subirse a la Rueda de la Fortuna, los diferentes juegos mecánicos, los niños que están allá saludando. Mira, Fer, mira, me vas a acercar rapidísimo. Voy a tener que saltarme esta valla metálica para poder platicar con ellos así rápido. Y bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quiénes vienen? ¿Con las nietas? Las nietas, sí. Es el último día de la verbena, hay que aprovechar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien. ¿Ya bien felices para irse a subirse al caballito? Sí. ¿Qué le quieren decir a la gente que los ve en casita, allá en la tele? ¿Qué le quieren decir? Que vengan aquí a la medona. A la verbena. Muy bien, felicidades. Que tengan un excelente año y que la pasen bastante bien. Bueno, pues es el ambiente, mi estimado Irán, las chiquitinas que ya vienen a aprovechar las últimas horas de esta verbena. Y bueno, pues la gente que está viniendo aquí, el INJUVE, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, está regalando nochebuenas y muchas de las personas que están entrando por la puerta frente a Palacio Nacional para esta verbena, se llevan una nochebuena a su casa de color rojo, de color blanco, con la finalidad de llevarse algo de esta Navidad y de este Año Nuevo a sus hogares. Pues ese es el ambiente que se está viviendo en estos momentos, mi estimado Irán, aquí en las últimas horas de esta verbena popular, aquí en el Zócalo, de la capital del país. Qué hermosas pequeñas, mi querido Ricardo, muchísimas gracias. Y pues que sí, que la gente aproveche, porque como lo platicábamos el día de ayer, el festejo de Año Nuevo de la Ciudad de México pues se va a posponer para el 14 de febrero, no así en algunas delegaciones, alcaldías, pero entonces esta es una muy buena opción para pasarlo con la familia. Gracias, mi querido Ricardo. Hasta las 8 de la noche nada más. Cuídense mucho. 8 de la noche. Ahí está. Abrazo para ti, mi querido Ricardo. Continuamos con más. Oigan y vamos a agarrar rápidamente las maletas para darle una vuelta al mundo y a toda su información ya lo veían. En Londres, el Big Ben estará listo para anunciar la llegada del Año Nuevo. El icónico reloj realizó un ensayo para dar las 12 campanadas, pero los fuegos artificiales del tradicional concierto fueron cancelados, pues sí, por toda esta situación de la pandemia. Y en la última parada, este viaje por la información va a ser en Indonesia, allá que fue secudido por un terremoto de 7.3. Autoridades no lanzaron alerta de tsunami ni reportan daños significativos, ni muertes, afortunadamente, tras este sismo. Hasta ahí la información internacional. Ya de regreso a nuestro país, Mariana Moguel, hija de Rosario R., confía en que hoy un juez determine que la exsecretaria de Desarrollo Social pues lleve su proceso en libertad. En el reclusorio sur realizan una nueva audiencia. David Encenteño, tú andas por allá. Cuéntanos, por favor, todos los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes. De fideos, carne asada y plátanos fritos. Todo esto en espera de que el juez de control, el gáncer Alejandro Villarcevallos, resuelva ya modificar esta prisión preventiva para hacer una prisión domiciliaria. Esto es modificar las medidas cautelares y así ella pueda seguir su proceso en libertad. Vamos a estar pendientes de la audiencia que está programada para iniciar a las 15 horas. Y esto es en respuesta a la orden que dio el juez tercero del distrito en materia de amparo, Octavio Mejía, en donde ya ordenan al juez, el gáncer Alejandro Villarcevallos modificar estas medidas cautelares. Hay una versión de que existe una orden de aprehensión en contra de Rosario R. Por el delito de delincuencia organizada. Mariana Moguel y su defensa dicen desconocer cualquier tipo de notificación al respecto. Así es que tenemos que estar aquí pendientes para ver cómo se resuelve lo de primero en la audiencia y saber si después de esto, Rosario R. se puede trasladar ya a su casa Irán. Pues sí, David, pues estaremos muy al pendiente del resultado de toda esta audiencia, de esta exfuncionaria que pues se está pugnando desde hace ya mucho tiempo por esta opción para seguir desde su domicilio o desde donde las autoridades así lo decidan su proceso pues ya fuera de la cárcel. Estaremos muy al pendiente. Gracias, David. Está en prisión desde el 19 de agosto de 2019 por la omisión en delitos del desvío de 5.500 millones de pesos, ciudadano. Vamos a estar pendientes. Muy pendientes, así es. Gracias, mi querido David. Para todos, muy buenas tardes. Podría ser un, pues ahora sí que un milagro de fin de año para esta señora. Y migrantes en México esperan un mejor panorama para el 2022. En medio de las festividades de fin de año donde la mayor parte de las familias se reúnen, en un albergue en Ciudad Juárez se encuentran familias que la Navidad no fue la mejor de sus vidas y esperan que el próximo año les dé la oportunidad de cruzar la frontera a Estados Unidos bajo la protección de asilo político. Tal es el caso de esta mujer que huyó de Michoacán, asesinaron a cinco de sus primos y fue amenazada junto con su familia. Dejaron todo y no piensan regresar ni quedarse en México. La verdad es muy triste estar aquí en la frontera y de que se vaya, estamos con la esperanza de que se abra el asilo, porque pues ya no podemos estar. Pero es muy difícil pasar la Navidad, año no, aquí, fuera de nuestra familia, ser lejos de nuestra familia. 120 migrantes de varias nacionalidades recibirán el año 2022 en este albergue como en otros 14 que se encuentran en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, rodeados de extraños, extrañando a sus familiares y soñando con una mejor calidad de vida. Yo tengo dos años, yo salí en mi país y pasó un año nuevo a través de mi familia, es muy difícil para mí y ahora yo tengo procesos para cruzar la frontera para entrar a Estados Unidos. Aunque están sumidos en la tristeza, la esperanza no muere y esperan que el 2022 sea mejor para ellos. La mayoría ya tuvieron varios intentos de cruzar la franja fronteriza, pero fueron retornados bajo el protocolo de Título 42 debido a la pandemia. Ahora aguardarán en un albergue el tiempo que sea necesario. Mucha tristeza, pues la verdad, uno nunca no piensa que pasa Navidad en este país, la verdad es tristeza. En este refugio llegarán a las 12 de la medianoche y una modesta cena será la única alegría que compartirán entre una familia de extraños, que lo único en común que tienen es lograr llegar a Estados Unidos. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez. Y nosotros con esta información nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde con más información. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias.